Música Bueno, estamos recorriendo las distintas urgencias pediáticas del Servicio Salud O'Higgins constatando la atención, quiero informar también a la comunidad que hay un plan que hemos desarrollado para enfrentar este aumento de circulación viral, principalmente los niños. El llamado a la población es efectuar la vacunación, tanto de influenza como de COVID, mantener la vacunación al día y hacer un uso responsable de los sistemas de salud cuando los primeros síntomas atenderse la atención primaria y ser más complejos y atenderse en el nivel secundario en los hospitales. Hasta el momento estamos dando respuestas adecuadas, así que esperemos que sigamos en esa misma línea y obviamente que insistir en la consulta oportuna, temprana y también en los cuidados que deben tener todas las familias de sus menores de edad en sus casas. Música 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 Música